Yo soy mucho más simple en el planteamiento que todo eso. Yo creo que si hay mayorías naturales detrás de un proyecto de soberanía en Cataluña y en Euskadi, este se da la actitud. Más allá de las constituciones, de los gobiernos de turno, etc. De hecho, un pueblo existe antes de darse una forma jurídica. No lo digo yo, un xenófobo racista independencista radical, sino, Taylor, en este caso, un gran experto en materia política. Por lo tanto, un pueblo existe antes de darse una forma jurídica, e incluso en relación con las constituciones. Pues fijaros bien, desde que se presenta la PEPA, en 1812, hace 200 y algún año, ha habido 11 constituciones a nivel de Estados Unidos. Y ha habido diferentes planteamientos. Y yo siempre he creído que, en función y en virtud de los derechos históricos, yo creo que los derechos históricos del pueblo vasco son nuestra Constitución y punto. Da igual los textos que haya por el camino, nuestra Constitución son los derechos históricos del pueblo vasco. Pero incluso si alguien me dice, desde la otra parte, en este caso es de España, me dice, oiga, pero es que esto, esto yo, usted dice eso, pero habría que cambiar la posibilidad. Y digo, pues cambio yo. ¿Y qué problema hay? Me refiero a que si el Ejército interviene en Cataluña. No, eso yo creo que se ha pasado en la historia ya. A mí me parece realmente que intervenciones del Ejército, todas esas cosas vemos en estos momentos y estamos viendo desgraciadamente, ¿verdad? en otras latitudes, con las cuales se ha querido incluso comparar de manera aburda. Un proceso que es un proceso natural, el que se está dando en Cataluña y civilizado. Se ha tratado de comparar con el caso de Península de Crimea y con los ejércitos rusos interviniendo, todavía lo estamos viendo en estos momentos, en algunas zonas, ¿verdad?, en algunas zonas próximas. Bueno, yo creo que esto está pasado a la historia. Es verdad que el artículo 8 de la Constitución Española es un artículo que básicamente otorga la defensa territorial de España, única, indivisible, al Ejército Español, pero yo creo que se ha hecho de noche, sencillamente. No, yo creo que lo que va a haber es un proceso de pronunciamientos. La primera vez que tú intentas abrir una puerta, no lo consigues. Nosotros le dimos un empujón a la puerta en ese momento, por aquella puerta han entrado, después otros muchos, están los catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, la última frase que les dije en el año 2005 es si ustedes piensan que esto se ha acabado, van a dar eso. Eso fue lo que les dije. Aquí van a venir, van a venir Lendacaris, van a venir presidentes de Cataluña y lo que es inapelable es inapelable. Y es que por encima de leyes está la voluntad de los pueblos, la voluntad de los países libremente ejercida. Para las dos cosas, ¿eh? No estoy diciendo solo en términos de independencia, es decir, el derecho a autodeterminación o la formación más moderna del derecho a decidir, significa que tú puedes, con legitimidad, defender la unidad de España o la independencia de usted. Y no por ello tienes que subir ningún tipo de cortapisa. Ni que nadie te enviare la atención, o menos aún que se trata la violencia contigo. O que te pegue un tiro. O que opinas de una manera o de otra. Es decir, yo eso es lo que creo. A mí me parece que en ese juego democrático, los sacerditos en esta parte de Europa han pasado en historia.